Hoy la Universidad Nacional de Río Cuarto se movilizó en defensa de la educación pública gratuita. Fue una jornada de lucha y visibilización de la problemática que actualmente vive el sistema universitario nacional. La actividad fue organizada de manera conjunta por los distintos claustros que componen nuestra institución educativa y contó con la participación de cerca de 3.000 personas que transitaron en las distintas calles de nuestra ciudad, mostrando cuál es el reclamo. En primer lugar no me sorprende, esto fue muy claro la definición que se tuvo el año pasado allá en las elecciones presidenciales. Este proceso a mí personalmente no me sorprende, yo creo que es un modelo de país donde evidentemente se excluye a las mayorías y entre una serie de derechos, entre ellos a la educación y por lo tanto, bueno, creo que es positivo la reacción en términos de lucha de los derechos por la educación que tenemos que tener todos los argentinos y hoy un día particular donde se ha consagrado, está consagrada por ley la educación gratuita, la educación superior gratuita. Así que, bueno, en este poco, en este estado de lucha y de pelea, digamos, por una educación libre, gratuita y que inclusiva, es decir, que cada vez llegue a más compatriotas, es que estamos aquí hoy en la calle. Creo que muestra que toda la comunidad está preocupada, que no era un pensamiento de unos pocos, sino que realmente es la comunidad universitaria la que está preocupada por lo que está sucediendo con el sistema universitario y el sistema científico. Y muy conforme, muy satisfecho por la respuesta de la comunidad y de los vecinos, de los riocuartenses que también acompañaron en la plaza, que acompañaron desde sus balcones mientras estábamos marchando. Y uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con el presupuesto para ciencia y técnica. Sí, sí. Por ahí, por el área en donde estoy yo, siempre hablamos de eso, pero hay que pensarlo en forma integral. No nos sirve que dé un solo presupuesto de ciencia y técnica y el sistema universitario esté bastardeado. Tampoco sirve que el sistema universitario tenga presupuesto y para investigación se lo ignore o se obligue a que los grupos de investigación tengan que salir a vender su servicio de investigación para lograr presupuesto. Hay que pensarlo en forma integral. Por supuesto que donde estoy yo, más me afecta la falta de presupuesto en ciencia y técnica, pero hay que pensarlo en forma integral.